Esta ley quizás ha sido y es la más importante de los últimos años, por varias razones que aquí también se han implicado, pero lo fundamental es que es una norma que reconoce el derecho de los pueblos indígenas, legitima la condición del ser humano, de los pueblos indígenas, legitima sus derechos, les reconoce como ciudadanos peruanos. Roger Rumril, quien formara parte del equipo de Gana Perú en los inicios del gobierno de Ollanta Humala, manifestó que el reglamento de la Ley 29.785, Ley de Consulta, tiene origen en los intereses de la sociedad de minería y las multinacionales, y que el ahora viceministro de Interculturalidad, Iván La Negra, impulsa un reglamento distorsionado que traiciona el espíritu del Convenio 169. Estas declaraciones las dio durante la presentación del libro La Consulta Previa y Retos para una Constitucionalidad Estatal en Materia Indígena, que se llevó a cabo el martes 21 de febrero en el Congreso de la República. A mí me gusta, yo he sido miembro de la comisión, la primera comisión multisectorial que trabajó sobre la propuesta del reglamento, y recuerdo que en la primera reunión el representante del Ministerio de Minas, ante nuestro asombro, dijo que la ley no tenía que tener un solo reglamento, sino tener varios reglamentos, dijo el representante de Minas. Y después yo asistí a un debate para la presentación de un documento de caso sobre el recuerdo científico del Perú, y estuve en una mesa con Iván La Negra, la invitadora de Netanyahu, y en esa ocasión Iván La Negra dijo que efectivamente se necesitaban varios reglamentos, varios reglamentos. La ley no podía tener un solo reglamento, sino varios. Debería haber un reglamento para energía divina, para agricultura, para ambiente, etc. y otra vez me quedé asombrado. Dije, pues, entonces, esa propuesta evidentemente traicionaba el espíritu del convenio de los emprendedores, absolutamente. Y en esa ocasión también Iván La Negra dijo, violamente con este activo, porque hubiera podido repetir esto durante de él, él dijo que el gran problema es que no había, no se conocían datos sobre los indígenas, cuando una tata, no se sabía quién era indígena. Me quedé totalmente sorprendido. Porque yo levanté la mano y yo decía, que soy indígena. Se sabe que eres un indígena, ¿no? Bien, ahí yo presentía todo este proceso ya de distorsión. Había ya ahí la gran influencia de las mineras. Claramente estaba en ese tono y en esas propuestas había una presión y una influencia de las empresas mineras, de las multinacionales en este proceso de elevación de la ley. Roger Rumril manifestó también que el proceso de discusión sobre la ley de consulta ha vuelto a foja cero, debido a que las organizaciones que conforman el Pacto de Unidad han planteado modificar la ley antes de reglamentarla. El Pacto de Unidad, o sea, una organización indígena que habló para IACER y a otras organizaciones, ha dicho que no, que no vale la pena discutir el reglamento porque lo principal es modificar la ley. Y ha dicho ceder a su observación a la ley. O sea, aparentemente desde el punto de vista del proceso de su aprobación que hemos vuelto a foja cero. El derivamiento de la ley de consulta fue considerado por los pueblos indígenas en varias ocasiones como ilegítimo. Y el borrador presentado por el Ejecutivo, alguien tiene la concilia de que hemos llegado a foja cero, el borrador del reglamento de la ley ha sido duramente cohesionado por destacados analistas, juristas. Por ejemplo, el Bartolomé Clavero Balbazar, especialista internacional en el derecho indígena, ha dicho que el borrador del reglamento de la ley de consulta es peor que insuficiente. Así ha dicho, Bartolomé Clavero, uno de los más destacados especialistas y que ha sido relator de las consultas para el tema indígena. Ha dicho también que el reglamento permitiría a las empresas burlar la obligación de consulta previa. Por otro lado, la discusión alrededor de la ley de consulta ha planteado la revisión sustancial y estructural del pensamiento extractivista, que colisiona con el planteamiento de las comunidades indígenas, el cual es el respeto a la madre naturaleza y el uso sostenible de sus recursos. La ley de consulta, tal como se ha planteado acá, no solamente es para resolver conflictos, va mucho más allá. La ley de consulta y otras normas plantean una ingeniería sobre el modelo económico. Como ustedes saben, la lógica extractivista, la lógica capitalista, es la que ha generado estos conflictos, tanto en los Andes, en la costa y en la Amazonía. Por lo tanto, hoy en día estamos instalados en un modelo totalmente extractivista. Un modelo saqueador. En medio de esta política, no solamente peruana, sino mundial, los indígenas se han puesto mucho más allá. No son extractivistas, no son neurointractivistas, son post-extractivistas. Y esta constitución post-extractivista tiene que ver con toda su composición. O sea, para los indígenas la naturaleza es sagrada, es la madre. Por lo tanto, hay que hacer un uso sostenible de esos recursos. Para Occidente, la naturaleza es un bien de red, es un insumo, que hay que extraer y abortar hacia el fin. Para los indígenas no, hay que hacer un uso sostenible. Por lo tanto, la ley de consulta y otras normas más, deben llevarnos a nosotros a revisar esta suerte de paranoia extractivista que en este momento se ha instalado en la economía global y que nos ha llevado a la crisis ambiental planetaria, nos ha llevado a la crisis del cambio climático, no se ha llevado a toda la situación del tete y oro que hay. Luchemos para que haya una ley de consulta que ponga las bases del respeto a los pueblos indígenas, de respeto a sus concesiones y sus comodiciones y nos ayude en los próximos años a construir un nuevo modelo sostenible. Y queda eso como un reto para el Congreso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!